Villahermosa, Tabasco, 9 de abril. Ley de protección a exgobernadores. Ya hemos manifestado que estamos en desacuerdo con esta ley, porque se entiende que si hicieron buen gobierno, la propia ciudadanía sería la que los cuide. Haciendo un ejercicio de la aplicación de esta ley, cuando estos servidores públicos viajen al extranjero se les tendrá que pagar del erario público a todo su cuerpo de seguridad. Por eso creo que es una ley que no tiene por qué prosperar. En Acción Nacional, sus diputados a través del coordinador de la fracción parlamentaria, Javier Calderón Mena, revisarán cuáles son las vías legales para impugnar o inconformarse, por eso dialogaremos con ellos. Para ver las medidas que se tomarán, por mi parte, pediré que impulsemos una queja legal. Lo que debe quedar claro y recordarle a los ciudadanos, es que esta ley fue aprobada por la mayoría priista, demostrando que no se deben al pueblo, sino a los intereses de su partido. Pero, el hecho de que la seguridad de los ex funcionarios les siga costando a los tabasqueños, a ellos no les interesa.